La piel es la primera barrera de protección del cuerpo y puede sufrir daños provocados por agresiones externas. En el caso de grietas, irritaciones cutáneas o heridas, es importante ofrecer a la piel un cuidado adicional durante las diferentes etapas de la reparación cutánea para que recupere todas sus cualidades. La gama Keloplast, desarrollada por el laboratorio Isis Pharma, ofrece soluciones para reparar, suavizar y proteger la piel dañada. Gracias a una combinación sinérgica de ingredientes reparadores y protectores, los productos Keloplast contribuyen a la reparación de la barrera cutánea de la piel dañada y así ayudarla a recuperar su equilibrio natural. La gama se compone de dos cuidados específicos, Keloplast Cars SPF 50+, una crema reparadora clínicamente probada que facilita la regeneración epidérmica. La combinación de agentes hidratantes como la manteca de carité y activos reparadores como el extracto de acento silvestre, ayuda a reparar y aliviar la piel a la vez que le aporte una mayor flexibilidad. Gracias a la combinación de filtros solares minerales y a su textura con efecto apósito, este cuidado protege la piel de las agresiones externas y previene las marcas cicatriciales. El segundo producto, Keloplast Cracks, es una crema cuya eficacia ha sido demostrada y que actúa contra las grietas y la sequedad cutánea grave. La combinación de activos reparadores y emolientes con esfera de hielo de ácido hialurónico produce un alivio inmediato y además reduce las grietas después de 14 días de aplicación. Los productos de la gama Keloplast han sido testeados dermatológicamente, son no perfumados y tienen un nivel de tolerancia alto. Así ofrecen soluciones específicas para reparar las pieles dañadas y frágiles. ¡Gracias!